En la Universidad de Aysén formaremos personas que contribuyan al desarrollo regional. Profesionales vinculados con su entorno y con su gente. Con académicos estables y disponibles para nosotros. Con acceso a todos los beneficios de una universidad acreditada. Quédate en Aysén, ven a construir la universidad de todos. Vive tu universidad, vive nuestra Patagonia. Universidad de Aysén, admisión 2017.